Aquel que termine siendo el presidente va a ser el que colecte la mayor cantidad de adhesiones dentro de los 25 miembros del Consejo o de la Junta de Gobierno, que en realidad es como se llama, razón por la cual las candidaturas de ese tipo tienen una relativa consideración política porque hay que construir primero esa base, así que bueno, no estamos en eso. Lo que estamos y por lo menos públicamente hemos tratado de hacer es trabajar con todas las regiones y con los militantes y los dirigentes de los distintos departamentos para tratar de coincidir en la necesidad de llevar adelante un proceso de renovación lo suficientemente autocrítico para sacarnos de la situación dificilísima en la que se encuentra hoy el espacio político. Tenemos que encontrar el modo de producir ese proceso de generar una conducción que sea capaz de contener a la inmensa mayoría de la militancia de este espacio, que represente obviamente las aspiraciones o los deseos de la inmensa mayoría de los militantes y que sea con la mayor cantidad de figuras nuevas a los efectos de poder iniciar una nueva etapa. Para el imaginario popular eso hace suponer que es algo que no tiene continente, que no son tres, cuatro o cinco tipos sino que es un universo y nosotros tenemos que mostrar claramente que estamos compuestos por una inmensa mayoría de militantes y dirigentes honestos que han trabajado con empeño y con dedicación para llevar este proyecto adelante.